Ahora que mencionó lo de los líquidos, esta pregunta es rápida. Si el agua corta el ayuno, yo creo que más bien los líquidos son muy importantes, sea cual sea el momento. En nuestra época, en los tiempos bíblicos no tomaban nada. El agua tiene que ser parte del ayuno. Durante todo un día. Ah, bueno, un día. En la Biblia era un solo día, de la nochecera al otro anochecer, y no se consumía nada. Y usted tiene... yo sí te creo, más o menos, voy a verificarlo. Recuerde que es afligir vuestras almas. El ayuno es visto como aflicción de alma. Pero en un día, pero es que ya después de un tercer día médicamente se sabe que el agua... Pero afligir el alma, pero usted no consumía nada. Pero no el cuerpo, o sea, ya... Por eso es que la cara, les gustaba ver que la cara se les viera también la aflicción. Y Jesús dijo, no, ustedes cuando ayunen que no se les vea. Pues ya les gustaba, ah, sí, vea que está ayunando, vea la cara que tiene. No, o sea, más bien dicen Jesús, ustedes tienen que su cuerpo, lavarse la cara y demás. Pero ellos durante todo un día se abstenían absolutamente de toda ingesta de alimento y líquido. Entonces, Pastor Juan Carlos, ¿usted cree que para entonces los que crean muy firme en el ayuno deben agregar lo que iba de la mano con el ayuno, que era la aflicción, el lloro y la lamentación? No, no. O sea, porque el ayuno, como se ve en el Nuevo Testamento, que es el único... No es cierto para los que lo ven mucho como en el Antiguo Testamento. Ah, sí, tendrían que hacerlo porque en el Antiguo Testamento siempre ayunar es como una señal de arrepentimiento o de dolor. David, el hijo se le está muriendo, entonces ayuna. Nínive se arrepiente, ayuna. Edras y Neemías van a hacer algo, ayuna. Esther, una aflicción, ayuna. Zaccarías 7, ayuno. Correcto, porque algo iba a pasar. ¿Sabes lo que pasa? Lamentación, aflicción. Pero en el nuevo pacto es diferente. Pero no es el tanto punto. El punto es que tiene un niño enfermo, tiene que empezar a desarrollar su fe para que ese niño se sane. De nuevo, el ayuno y oración saca ese género de incredulidad. Tu fe crece cuando ayunas, porque te conectas de una manera menor con la palabra.